La verdad es que el equipo está bien, muy conscientes de lo que buscamos desde el torneo, en inicio de la pretencia sumar los 3 de los puntos, además de locales, tenemos que salir a ganar, estamos conscientes de eso, yo veo bien el equipo, lo que os olvido, a pesar de que haya ausencias, el equipo está bien y lo que está bien, por lo dicho tenemos 25 jugadores, no tenemos ni 10, ni 11, ni 15, cualquiera puede saltar a la cancha y sabe que tiene que respaldar todos sus trabajos, la entrega, la confianza que se le puede dar de los compañeros en el propósito. Y lo del refuerzo, como se les ha dicho, no hay mucha prisa, apenas hemos tomado la decisión con Santiago y con Mauro, empezar a buscar, entonces hay nombres, sí, como lo hemos dicho, tres o cuatro nombres, veremos cuál es la situación que defina qué realmente necesitamos, y llegarán en el momento que tenga que llegar, como nosotros somos los que pedimos estos partidos para ver qué era el medio, o dónde realmente se necesitaba, no nomás tener nombres por tirar, entonces estamos con esa partida. La gente lo dice bienvenido, nosotros estamos muy conscientes de que vamos partido por partido, no es el regreso de técnicos, la actitud y la intervención que han gustado los muchachos, ellos son los que realmente hacen que valgan las cosas, que se consigan un robo, arrastran Suecia, pero arrastran nuestro, entonces trataremos de que el éxito sea indescriptible entre los muchachos, y después iremos arrastrados todos, entonces sería buenísimo, pero reitero, la gente puede tener, por supuesto, mi ilusión como la tenemos nosotros, y arrancar diciendo, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, y es pensar en el partido de nuestro frente, no es más a dónde vamos a llegar, sino que es lo que queremos, es jugar con querétaro y ganar, la gente de las redes sociales, estamos un portal para hablar y para decir, lo único que vamos a hablar son los resultados, tenemos que buscar el alza, la gente de Chervotito, la gente de América no nos busca ese tipo de campeón, y cada partido sabe ganar, y nuestro trabajo es de todo, la gente que participa en lo que es el área deportiva en el club, es hacer ganar, es uno que tenemos que hacer nosotros. La presión en este club, se los dije, siempre, no hay vuelta de hoy, siempre va a haber presión en este equipo, la gente quiere que sea el campeón, y la exigencia es esa, nosotros tenemos que hacer que responder con los resultados, con los equipos, trazados, que venga la gente con esa revolución, de ver a su equipo, ahora viene a ganar, y eso es lo que tenemos que hacer, y después, paso a paso, no podemos decir ahorita, mañana vamos a levantar la ropa, no es cierto, vamos a levantar la condena, vamos a ganarla, entonces también el torneo vamos a buscar estar en esa distancia, entonces trabajaremos, lo entero, partido de partido, y vamos a sumar los puntos que nos lleven a calificar, que es la primera instancia, y después en la línea, se viva los dos para poder llegar a afrontarlo. Sí, antes de respetar las reglas de la liga, creo que a nadie me gusta, que nos digan esto para la mano, sea en el sentido que desea, y menos en el fútbol, no es un deporte tan hermoso, y tan familiar, entonces esperemos que la gente lo tome de la mejor manera, y se arradique por completo. Sí, lo que pasa, lo que hoy arma la liga, es tratar de erradicar ese grito, para que no se vea más distinción, no se vea más distinción, porque la liga, por lo tanto, tan drástica, va a ser difícil, pero, es como una buena medida para ir a erradicar, y lo que tiene que hacer la afición, es la isla, tendrá que ir, es buscar que se erradique ese grito, no nomás en nuestra liga, ya completamente, entendamos que de repente, las reglas de todo, no las ponemos nosotros, tampoco es una situación, que la federación, tenga ganas de poner un stand de quieto, sino que viene de arriba, de la FIFA, y si queremos erradicar, cualquier sanción para México, y ahora a los clubes, la gente tendrá que entender, que buscará otro tipo de estímulo, otro tipo de aliento a su equipo, y tratar de mantenernos en esa línea. Me siento muy bien, mejorando todavía, y intentando de adaptarme un poquito más, al trabajo que tiene Miguel, que ha tratado con él antes, tengo muy clara la idea, no solo es retomar, retomar, y en esa selección, si tenemos muchos partidos, muchos viajes, creo que lo mejor para mí en este momento, es ponerme a ritmo, un periodístico, para poder competir, y pensando en llegar al mundial. No, las rebachas se dan en las mismas instancias, este es un partido, de campeonato, de liga, que nos suman tres puntos, el primero había un torfón en promedio, hay que saber diferenciar los momentos de rebacha, este es un partido que no se hagan a, porque ahí se dará el paso, para empezar a sumar los puntos, que no tienen una calificación. Y ya lo dijo, la rebacha se dan en instancias, esperemos tocarlo en la segunda final, y poder cobrarlo ahí. Los tres puntos para nosotros son importantísimos, porque marcaremos el rumbo de lo que queremos en la temporada. ¿Lo suficiente es para ayudar al equipo, para que el equipo esté en las primeras posiciones, y calificarlo antes posible? Son algunos de los jugadores, pero también no son varios, o sea, son algunos, iremos viendo, iremos trabajando en conjunto, con las fuerzas básicas, como siempre lo ha hecho en el Estado, como hoy será el pasado aquí con el club, iremos obviamente fortaleciendo al equipo con esa cantera, pero trataremos de sacar lo mejor posible, hoy hay una estructura nueva también, de la parte de Redo, según ya tenemos la tía con él, para buscar realmente lo que necesitamos, en el primer equipo, lo que no se encuentre en nuestro equipo, buscarlo ahí en la cantera, y que sáquete ahí. El equipo está listo, está armado, ya estamos pensando en el partido el sábado, y los que deben ser la cancha, pues obviamente de los muchachos de cantera, estarán siempre tomados en cuenta. Arranca, Marchesin, Paul, Zedillo, Bruno, Vargas, Zamudio, Manuel, William, Oribe, Darwin, y Silvio. La idea es sumar más de 30 puntos, creo que ahora, ha estado muy bien, en la postura de la tabla, está en los números 4, es importante para también recibir la segunda oportunidad, de la primera ronda, lo importante es calificar, pero bueno, sumar más de 30 sería extraordinario, para eso, y para que los postos de la porcentaje, nunca tengas ningún problema. Frag in a mohawk, I've probably missed a T, punchlines Apollo Creed, mixed with the Rocky B.